Tiene opciones de pase. Se mantiene las tablas y el Bayern de Múnich sigue buscando el gol que les ponga por delante. Saca el Ander de la banda. Morelos. Buena pelota que controla Bombaster. Supera líneas con facilidad. Puede la tira al meta. Se precipitó y es fuera de juego. Golzer. Sale por el lateral. El Bayern Múnich trenza la jugada de ataque para llevarse la victoria. Favre. Momentos finales del encuentro. El Bayern ataca para romper el empate. Tras los 90 minutos todos siguen empate. Nos vamos a la prueba de Paco. Hoy el Bayern está bastante negado de cara a portería. Favre. Podría pasar. Con esa defensa me voy. Hasta yo, Paco. Tremendo. 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 Nada de guardanita miran y se inmuta lejísima. Se nota que se ha posicionado para colocarla, pero se le ha ido totalmente la pinza en el momento de ejecutar. Marco Van Basten. Esto puede ser gol. Placer. Cuidado que continúa el peligro. Ya tenemos el gol del primer tanto del partido. Esperemos que no sea el único del encuentro. Yo pensaba que habíamos venido aquí a trabajar y no a ver espectáculo. Mucho cuidado porque a estas alturas del partido este gol podría ser la sentencia. Qué bien se ha movido en el área. Ha preferido la colocación a la potencia. Y marca un golazo. Bueno, esperemos que después de este gol el partido gane en emoción. Se abre la veda, sí señor. Y menos mal porque el partido estaba siendo un poquito aburrido. No se le tiene ante nada. ¡Madre mía! ¡Madre de mi vida lo que ha fallado este tío, Paco! Y que no digas, Manolo, ha fallado la ocasión del partido. Aún queda por disputar la segunda parte de la prórroga. ¡Qué gran trabajo de equipo, mantienen la posición! ¡Les pueden pegar! ¡Atrapa la bola con seguridad! ¡Bernet! ¡Mira la grava! Sabe que el partido no se les puede escapar y por eso anima tanto. Es vital su energía en estos minutos finales. De ellos puede depender el tri... Puede intentar disparar. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! 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 ¡Gol en el marcador y en carril en el partido! ¡Gol! ¡Hoy está el holandés con Báster! ¡Al ataque el Bayern! ¡Krox puede clavarlo desde ahí! ¡Le pego en el cuerpo! ¡Flaser! ¡El Meta acaba con el peligro! ¡La tienen ahí ya! ¡Bombaste no perdona! ¡Madre mía! ¡Gracias al cielo que tenemos las repeticiones para disfrutar de golazos como este! ¡Qué manera de enganchar esa volea desde el córner! ¡Termina el partido con victoria local! ¡Y sus jugadores agonistas celebrándolo por todo lo alto! ¡Menuda actuación se han sacado de la manga! ¡Una victoria!